Estos serán dos amigos que venían del Mapil Que por no venirse de Oquis robaron vanas de Vídeos Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jojero En el jojero cargan ropa y en el jojero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le decía a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y celeste Sería solo sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba A ver que tal los caballos faría complaciendo hombre con mucho gusto Gracias